Los invitamos a nuestro próximo programa Compartiendo la Visión. Tendremos palabras de exhortación y también información sobre Expolit, porque OVM Radio está en Expolit, en Expolit 2017. Allí estará Bienestar Único y cada uno de los programas que está participando con OVM Radio. Los queremos invitar para que todos nos visiten en el WU406, allí vamos a estar para poder recibirlos y conocerlos personalmente en vivo y a todo color. ¡Los esperamos!